Debe ser un aliciente, y León más allá de la posición que tiene, que muy bien ganada la tiene, es un equipo de mucha jerarquía, repito que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos, que ha reforzado su plantel, con Cigliotti, Sosa, bueno, algún otro elemento que también llegó, el avión Ramírez, bueno, algunos jugadores importantes que indudablemente han reforzado su capacidad como plantel, y ha mantenido la estructura y sus jugadores. Así que, repito, es un aliciente, siempre han salido muy buenos partidos, que nosotros estamos en el club con León, así que la idea nuestra es intentar ir a ganar, siempre respetando lo que hace el rival, y en este caso muy bueno que lo hace, pero la idea nuestra es a ver si podemos ratificar lo que venimos haciendo y tratar de traernos los tres puntos.